Ellos son los alfiles de Juan Manuel Santos que hoy defienden a Gustavo Petro, su constituyente y sus reformas. Juan Fernando Cristo se convirtió en el quinto santista en llegar a la casa de Nariño. Con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, se eleva a cinco el número de políticos santistas que respaldan al gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas estructurales. Cristo, quien en más de una oportunidad había lanzado críticas a Petro y su gobierno y además había hecho fuertes críticas a la constituyente propuesta por el día del pacto histórico porque la consideró inviable y mala idea. Sorpresivamente cambio de posición apenas lo designaron ministro del interior en reemplazo de Luis Fernando Velasco. En su primera intervención ante la prensa, sin estar posesionado, le anunció al país que buscaría un gran acuerdo nacional que eventualmente condujera a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la constitución del 91, es decir, una asamblea nacional constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien, sostuvo Cristo. Otro de los arfiles de Juan Manuel Santos en el gobierno es Guillermo Rivera. Fue ministro y viceministro del interior en el mandato del Nobel de paz y desde febrero de 2023 es el embajador de Colombia en Brasil. Su posesión la presidió el presidente Gustavo Petro y el ex canciller Álvaro Leiva. Del Grupo Santista hace parte el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. El barraquillero no llegó al gobierno por Juan Manuel Santos porque desde la campaña presidencial jugó un papel importante de estratega y confidente de Petro. Sin embargo, no es desconocida la cercanía que sostuvo con el entonces presidente. Uno más es Roy Barreras, presidente del senado en el primer año del gobierno de Petro y hoy embajador de Colombia en Reino Unido. Es uno de los dirigentes políticos más cercanos a Juan Manuel Santos pero hoy defiende con capa y espada al líder del Pacto Histórico. De hecho, sonó fuertemente para ser el ministro del interior en reemplazo de Luis Fernando Velasco, pero sus planes son otros. Por ahora, seguirán Londres. Como si fuera poco, el listado de Santistas lo conformó al actual embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada. Manejó el computador del Palacio de Nariño desde la Secretaría General en el gobierno Petro y, además, se convirtió en uno de los abogados personales de Juan Manuel Santos. Prada ocupó el cargo de ministro del interior del primer año del gobierno de Gustavo Petro y salió del cargo rumbo a Europa tras obtener como único trunco la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso. Aunque este miércoles 3 de julio, Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, trató de separar a su padre de cualquier cercanía con Gustavo Petro, el escenario parece ser otro. Juan Manuel Santos no tiene cuotas en el gobierno, no participa en elecciones, no es cercano al presidente Petro y no es de esos expresidentes sucesionados con el poder. Se ha mostrado en contra de una constituyente. Un saludo. Escribió el hijo del exmandatario en sus redes sociales. No obstante, en distintos círculos políticos se habla de un encuentro privado entre Petro y Santos la semana anterior en Bogotá, del cual, al parecer, habría salido el nombramiento de Cristo. La reunión secreta no la confirman los protagonistas. Gracias. 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 Gracias.